Estos vehículos que obstruyen, por ejemplo, el paso de los bomberos. Y la actitud de un joven tras causar un trágico accidente viene siendo criticada en las redes sociales. Se trata de William Lodner, de 24 años de edad, quien disputaba una carrera ilegal por las calles de Indonesia. Bueno, ¿qué pasó aquí? De pronto perdió el control del lujoso vehículo y terminó atropellando a tres personas. Lo que ha provocado la indignación de los cibernautas es que el joven, en vez de socorrer a las víctimas... ...miren ustedes, se puso a escribir un mensaje de texto y a hablar por celular. Debido al fuerte impacto, una persona murió, mientras que las otras dos terminaron con serias lesiones. Es decir, él provocó el accidente, pero no tuvo la actitud mínimamente de socorrer a sus víctimas.